1, 2, 3, ha! Ron, ron, toda mi pasión por esta bebida, por este alcohol Es mi alegría con luna o sol, es mi día a día, es el ron Bien beber, yo soy un mago, soy un borracho, trago a trago, soy el nacho ¿Quién si no? No vi nacho, solo ron Y cuando estás abajo, cero, para calentarte te aconsejo Comprar un buen ron, añejo, no tendrás frío, con algo de esto Oro líquido, es el ron, está muy rico, sí señor Bébelo como un caballero, pues es la bebida del señor más bello Hassel, rapas y arroz, uno es el comando del consumo Yo emborrachado, prefieres el humo, yo soy de alcohol y lo presumo Esto es ron, no lo rechates, es el arte de la adicción Y si no bebes, no sé qué haces, lo que te pierdes es el ron Empieza la noche, tú eres un fijo y sacas el poche Pero para mí empieza el fiestón, y como soy un chulo, que saco el ron Ron, bebida de reyes, bebida de hombres, lo puedes beber ricos, lo puedes beber pobres Y si quieres alterar la hormona, no te metas metadona Bebe ron, media y mercadona Ron, envuelve mi encela los ahogados, es nuestra alternativa para no estar fumados Bebida barata, nuestros hígados serán desangrados Ron en Benavente, botella en mano, todos cogeremos un pedo de campeonato Todos cogeremos un pedo poco sano Al día siguiente, tirados en la acera, todos los días, la tarde es nuestra acera Jóvenes con gados, un poco despasados, te voy a obligar a beberla entera Quedarás tumbado, sábados por la tarde, hacemos botellón Esa es la botella de la sensación, mucha policía, poca diversión Ron, 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 la botella de ron En una habitación, con gama para dos Mi acompañante en ron, sabía y decisión de locos Mi dios el hígico pisonando como dos bombos Son las dos fotos y mareos, rompo los platos Mágica bebida que hace elevarme con las seis semillas Si no se envía esta noche hay ron con colilla Sin llegar a la camilla, pero arde mi campanilla Cajerilla vacía, no me acuerdo de nada y mi cabeza silla Es lo que toca después de una noche loca Poca saliva en mi boca, y mi cuerpo como una roca Parezco un masoca, taladrando me está una broca Tapas con una bota que hice y ayer, va a través de una bellota Bebida de bota, gota a gota, mi alma flota Con la gaviota y desemboca, su buen sabor se nota Mi lado pasota, brota, baila hasta la cirigota Parezco un masoca, ron, mis prejuicios derrotan Cuando el verde me envuelve, parezco una marmota En cambio ahora el ron, me tambalea cual pelota Mejor no comer, pues le bota a canciones pacientes Ni remota idea de hacer verborrea, esto no me mola Las pilinas eran mi amiga después de una noche idiota La cama mi enemiga, no puedo dormir, la habitación está rota Explota mi cabezota y no puedo comprar otra Melancolías desde el nuevo día, que yo sea el que sobra ¡Suscríbete al canal!